Milana Este probablemente sea un macho, pero también como no os he contado antes no hay diferencia entre macho y hembra si solo lo sabemos por peso y por tamaño y este es muy intermedio Esto es una especie migratoria, ¿quién sabe lo mismo de la especie migratoria? Es migratoria que se mueve siempre Siempre viaja Claro, busca... Alimentación más favorable, dependiendo de la alimentación y del clima se va a otros sitios Este animal a final de verano se va a fritar y todos los años se hace unos 4.000-5.000 km y vuelve a la península Vuelve a la península de primavera Tiene aquí sus pollitos y al final de verano se vuelve a fritar